En su primer programa presidencial, el mandatario salvadoreño hizo un llamado a los diferentes partidos políticos a no retrasar más la aprobación de las reformas fiscales, pues la nueva carga impositiva grabaría a las personas y empresas que más utilidades tienen. Hay un impuesto para aquellas personas que hacen transacciones bancarias de 750 dólares, es decir, que emiten un cheque por 750 dólares. ¿Quién de ustedes emite un cheque de 750 dólares? Nadie. Por su parte, el ministro de Hacienda explicó a la población en que consisten dichas reformas, para que no se dejen sorprender con mentiras como el que los productos de primera necesidad o servicios se verán afectados. En primer lugar, aquellos que tienen propiedades inmobiliarias arriba de 350 mil dólares, y ahí ustedes pueden hacer sus números, quienes son los que tienen viviendas o casas recreativas arriba de 350 mil dólares, que ahorita no paguen ni un impuesto y que ahora queremos nosotros que paguen un impuesto que contribuya al financiamiento de los programas sociales. El presidente de la República ha dejado claro que su prioridad de gobierno seguirá siendo en favor de los más pobres y creará oportunidades para el resto de los sectores apelando a la solidaridad y justicia social.